Y no fue el único apoyo que recibió además Gabriel Boric el día de ayer porque en una carta firmada por cinco destacados economistas recibió apoyo internacional también el diputado por Magallanes. Fueron cinco economistas líderes por estos días, algunos de ellos premio Nobel como el premio Nobel de 2001 Joseph Stiglitz, quien junto a Tomás Piketty, profesor de Colombia y ex ministro de Hacienda de Colombia José Antonio Ocampo y dos economistas que marcan también referencia para el Frente Amplio desde Europa, la experta en la innovación Mariana Mazzucato y el docente de la Universidad de Cambridge Ha Yun Chang firmaron esta carta, ellos cinco, para respaldar el programa y la candidatura de Gabriel Boric. En este escrito destacan que el momento que está viviendo Chile es crucial, los chilenos deberán decidir entre retroceder o avanzar, por lo que han considerado que es relevante que dieran a conocer su opinión públicamente al respecto. Además destacaron que debido a la pandemia y la emergencia climática, el nuevo camino de la economía tiene que ser sustentable tanto en lo social como en lo medioambiental. Es justamente por esto que destacaron su apoyo al programa de Boric, según indicaron Ben Enel, la apertura hacia el futuro, señalaron que sus políticas son viables en una carta que para el comando también fue significativa, dándole respaldo a un programa que ha tenido tensiones también por los ajustes vividos en las últimas jornadas.